Es un honor realmente el yo poder estar aquí para lanzar Emprendelab, una iniciativa destinada a impulsar lo que es esa transformación de las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Este esfuerzo representa un avance significativo en lo que es el apoyo a todos ustedes, a todos nuestros emprendedores. Y por eso cada emprendedor en nuestro país, pues yo lo veo, que representa realmente un sueño personal y que también representa esa esperanza de toda una comunidad que prospera a través de su visión, a través de su esfuerzo, pero sobre todo lo que tiene el emprendedor a través de esa determinación.